¡Ah! ¡Hola mis furros! ¡Bienvenidos sean a otro capítulo de Blacksad! Déjenme asegurarme de que esta cuestión se esté grabando porque la última vez tuve unos problemas. De repente me dijo, ¡Ay no! ¿Sabéis que no tengo ganas de seguir grabando? ¡Me muero! Y se murió. Pero ahora parece que está yo bien. Vamos a ver. Vamos a darle. Acabo de comer, así que estoy burp. ¡Eh! ¡Yopito! ¡Yopito! ¡Yopita! Bienvenido nuevamente a Ayuda. Oh Dios mío. Estoy un poco exaltada porque quedamos en una parte bastante complicada. Así que tengo mucho miedo de lo que va a pasar ahora. ¡Ayuda! Cumplí dos años, estoy grande me pone. Me falta poco para ser mayor de edad. ¿O no? Hay dos principios inquebrantables en mi vida. Primer principio. El amor que siento por mi familia. Segundo principio. No jugarme el destino a los dados. ¡Ay! Siempre juego sobre seguro. Y añadiría un tercer principio. O mejor, una norma. Si algo amenaza a uno de esos dos principios, me encargo personalmente de ello. La primera vez que alguien murió por mi culpa, pese a que yo solo di el soplo. Bueno, el tío acabó con unos zapatos de cemento en el muelle 27 del Hudson. Más mojado que ese pez. Tendríais que haberle visto la cara. Es curioso lo que piensas cuando crees que tu vida se acaba. A mí en ese instante, me apeteció muchísimo tener un pez. ¡Oh! Decidido. Me compraría un pez. Pero antes... Pero bueno, una norma. Tras ese bautismo, apriete o no el gatillo. Cero remordimientos. Es más... Eh, eh, eh. ¿Tengo tiempo o algo? Ahí está. Por si alguien dudaba de quién era el jefe, pongo los pies sucios sobre una mesa de lujo para demostrar que todo esto es mío. Estoy nerviosa. Las pupilas dilatadas y los labios ligeramente estirados. El muy sádico se está divirtiendo. Sí. I know. Des. Cuando un mafioso declara amor por su familia, quiere decir que... A. No tendrán miramientos en destrozar la tuya. Y B. Engaña a su mujer. Oh. 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 El dedo del gatillo no tiembla en absoluto. Incluso si no hubiese visto lo del tal Jimmy, sabría que no va de farol. Oh, no. Sabía que en mi cabeza estaba la forma de salir vivo de ahí. Ay. 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 ¿En mi cabeza? Ah, tengo que pensar. Ya, ya. No es con tiempo, es cierto, es cierto. Ya. Dice... Había apostado viviendo mil por favor de Yale. Eh... Olé de profesora... Una... Dice... Profesor su amor incondicional. Ah. Espérate, ella. No es... ¡Oh, no! Puede que sea ella. Ay, pero ahí cago al rino. No... No. El asesino de Don planificó su estrategia. Olé solo juega sobre seguro. A ver, sería... Este... Con... Este... O no. Está... Anasándola. No. Dice... ¿No? Puta. A ver, yo sé que es esto. Ah, no. Ah, ah, ah. ¿Cómo? Ah. Él siempre juega lo seguro. Ah, que soy idiota. Era ese. Ejejeje. A ver, un segundo. A ver, era ese. Y ahora... ¿Eso? No. ¡Coño! A ver. Siempre juega lo seguro. ¿No? ¿Planificó esto? ¿No? Ah, es que no quiero disculpar a este otro hueón. Es que sé de qué puede ser el rino, pero es que... No quiero. Acá en la hueá. No. Menos más que te voy a darme con tiempo. Ok, voy a hacer eso. No hay de otra. ¡No! Era lo que no quería. No puede ser. La mujer de O'Leri está liada con Colbert. Arrincono a Colbert para que me saque de esta o se lo sirvo en bandeja a O'Leri. Bueno. Eso es todo. Creo. ¿Sabe, Blackshad? Nunca había llegado hasta aquí. Enhorabuena. Se va a despedir a lo grande. No he querido interrumpirle antes porque le respeto y porque respeto su palabra. Pero he venido aquí por indicación de Colbert. ¿Qué? ¿Yo? No. ¿Que tú leas? ¿Qué? ¿Colbert? ¿Cuándo? Bueno. Bueno. En el bar. Por teléfono. Sí, hombre. Cuando te he llamado por teléfono. ¿Dónde aquel borracho fanfarrol? ¿Te acuerdas? Eh... No. Alardear de estar viéndose con su mujer de otro. Estar tracionando a su jefe. El que alardeaba de estar viéndose con la mujer de otro. Eh... Sí, claro. Estos días son tan raros. Sí, bueno. Tú me has felicitado por haber encontrado a Jail y haberle salvado la vida. Varias veces. Me hace algo ver. Me he preguntado si Oleri me recompensa. Luego te he preguntado si Oleri me recompensaría por ello. Y... Me ha parecido muy razonable. Y entonces me has dado esta dirección para que me pasase a pedírselo a tu jefe. Sí. Sí, se la merece. ¿A que sí, Desmond? Oh, Blacksat, Blacksat, Blacksat. Gracias. Y disculpe por haberle juzgado mal. ¡Ay! Weón, me están sudando los dedos. Primero, le da una paliza a Wilson sin motivo. Y ahora esto. Y eso, que al contarme lo que encontró en el piso de Jail, me dio motivos para confiar en usted. En este mundo, como habrá comprobado, no puede uno fiarse de nadie. Cójalo. Es lo justo. Le daré un buen uso. No quiero suñero. Quiero apostar al nombre de Sonia Dom. Quiero apostarlo a mi propio nombre. Ah, me llevo el dinero. Vete a la mierda. Le daré buen uso. Un consejo. Dele mal uso. Dele mal uso. ¿Qué? Ah, ni Coré. Gatos, lobos, cazamos de noche. Los gatos y los lobos cazamos de noche. ¡Eso! Y me voy campante. Y me voy chunfante. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no puedo! No puedo. Esto fue demasiada presión. Tengo... Lamento haber estado tan callada, pero de verdad estaba... ¡Oh, Dios mío! Podía sentir que me iba a morir como 20 veces aquí. Ojalá fuese escritor de novela negra. Ahora mismo podría escribirme un par de frases de... ...de narrador incisivas e irónicas sobre la situación recién vivida. Las callejuelas de Nueva York. Oscuras y sinuosas. Me recordaban al propio estado de mi alma que... No. El otoño se abalanzó sobre mí con la... El otoño se abalanzó sobre mí con la fuerza de mi juventud perdida. ¡Esa! Tampoco. ¡Ja, ja! El otoño cayó sobre mí con el peso de una conciencia culpable. ¡Eun! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pero qué demonio! ¡Es un caballo! ¡Ese! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Apretela ese! ¿Qué haces? El jefe dijo que... ¡Bien! ¡Alcancé a ver algo! ¡Alcancé a ver algo! ¡El otoño caló en mis huesos como una paliza bien dada! ¡Mediocre, pero adecuado! ¡Me han pegado! ¡Me han pegado! ¡Tengo Yaya! ¡Ayuda! Pistas conseguidas permiten resolver nuevas deducciones. ¡Ah, gracias! ¡Mi nueva pista es que me duele la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Pasé demasiado... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Otra chiqueya! Porque siento que es igual a la otra. A la mañana siguiente me levanté como nuevo. Algo que debía agradecer a mis amables y anónimos agresores. Su paliza me dejó tan rendido que... Por primera vez en mucho tiempo... Dormí sin pesadillas. ¡Bah! ¡Pero Helen! ¡Céntrate! ¡Venga! Cinco minutos de descanso y trabajaremos el revés a dos manos. FBI. ¡Conche tu madre! ¡Qué lindo collar! ¡Ay, no! No es tan lindo. Tiene la bandera de... ¡Y bien! Señor Blackmore... ¿Y qué quiere de mí el FBI? Se pregunte mejor... No quiere que usted le haga un FBI. Lo que todo americano siga triunfando. Queremos que deje de... Queremos que colabore con la justicia. Que colabore con la justicia. Queremos que hable. Soy más de acciones que de discursos. Pero en todo caso... ¿Podría ser algo más concreto? Quizá es si pudiésemos hablar a solas. ¿Alec? Voy. Le quedan cuatro minutos, señor Blackmore. Blackmore. Aprovechelos. ¡Ay, Dios! Eh, 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 eh. Contrabando internacional. Partidos amañados. Relación con... Falsa relación con Stone. Ah, ah, eh, eso. Sabemos lo suyo con Desmond O'Leri. Vaya. El FBI sabe hacer su trabajo. ¿A cuál de los 100 millones de compatriotas que también lo saben le han arrancado tamaño secreto? La cosa es que... En fin. Verá. Me encantaría borrar esa parte de mi pasado, pero... ¿Se arrepiente? Gano más en publicidad que en premios. ¿Puede creerlo? ¡Ándale! Si se asocie mi pasado con alguien tan siniestro, devalúa mi imagen. Hágame caso. Jamás se líe con un hombre casado. Ahora mismo tiene una relación con Al Stone, el boxeador, ¿verdad? Sigue sorprendiéndome con su sagacidad. No despiste. Sabemos por qué está con él. ¿A usted también le gustan sus bíceps? Desmond O'Leri le pidió que sedujese a Stone. ¿Por qué? ¿Qué? No. Conocí a Al por casualidad. En una fiesta... Organizada por el propio Desmond O'Leri. No. No puede ser. Nadie es tan manipulador. Ni siquiera él. ¡Dios! ¡Cómo odio ese asqueroso! Oh, vaya. Voy. Sabemos de al menos seis partidos amañados durante su primer año como profesional. ¿Y? Todos los ganó usted. Trata de ofenderme. Yo lo doy todo sobre la pista. Todo. No puede hacerme responsable de que mis rivales no hagan lo mismo. Interrógalas a ellas. En todo caso, ahora entiendo a qué venía lo de O'Leri. ¿Qué tienen realmente contra él? Y no diga que las apuestas. Es un asesino. Trabaja con la mafia. Si no, las apuestas... Lo siento. No he sido autorizado para proporcionarle tal información. Ay, no. Hablo en serio, señorita Moore. América no puede permitir que socaven sus cimientos con lacras así. Y la novia de América tampoco puede permitírselo. Colabore. Hable. ¿Por qué, señor Blackmoor? Por lo que puedo ganar o lo que puedo perder. Como ya ha visto, podríamos hundir su carrera contando lo que sabemos. Pero nadie quiere eso, ¿verdad? Verá. Esto es muy fácil. ¿Qué? Te quise, te quiero y te querré. ¡Cosita! ¡Qué lindo! Yo quiero algo así alguna vez. A ver, espérate. ¿Qué? ¿Qué queréis que vea? Ah, ya veo, ya veo, ya veo. Una mujer, con suerte. ¿Tiene fuego? Los dientes perfectamente blancos de alguien que apenas fuma. ¿La habré puesto nerviosa? Estoy casi sin gasolina. Estoy casi sin gasolina. ¿Quiere un truco? Abajo con fuerza. Un poco hacia arriba. Y abajo de nuevo. No se apure. No estoy pensando nada raro sobre su hombría. No se apure. No estoy pensando nada raro sobre su hombría. Me dijo puto. Me dijo puto. Gracias. Jej報. Dios, réscuns. No... No... No...